estoy nerviosa no lo siguiente por qué voy a quitar el plástico de burbujas la dirección y ahora os enseño lo que hay dentro bueno os lo enseño no lo vemos juntas y juntos porque yo todavía no he visto nada vamos allá pues debajo de ese plástico hay otro plástico pero bueno lo primero que quiero que sepáis es que estaba deseando que me llegase esta cajita como ya estáis viendo ha cambiado un poquito su apariencia mirad ahora ya viene serigrafiada o estampada o como se diga esto pero ya no es una pegatina está súper chulo el diseño de estas nuevas cajitas de scrape a lo box y os voy a enseñar la número 12 os voy a enseñar la 12 que esto tiene una sorpresa especial y de ahí que yo estuviera deseando tenerla en mis manos estoy súper nerviosa puede ser que hasta me oigáis llorar porque dentro de esta cajita viene mi colección de papeles una colección en la que llevo meses trabajando yo no pensaba que costase tanto hacer una colección por dios y bueno pues después de tantos meses con nervios y de estrés de si esto sale bien o sale mal pues aquí dentro viene por fin impresa la colección de papeles así que si te apetece ver junto a mí lo que hay aquí dentro y aparte de la colección de papeles evidentemente vienen un montón de cositas pues quédate a ver este vídeo que empezamos hola que tal bienvenidos a wadascrap que hiervos que hiervos venga vamos allá voy a quitar el plastiquito este y ahora sí redoble de tambores bueno bueno aquí tenemos la caja número 12 y mira viene súper completa de cositas me encanta bueno lo primero que tenemos este mes es esta súper tarjetita con nuestra sara felicitándonos las navidades las fiestas y aparte de ella haciendo scrap y felicitándonos las fiestas dentro os mandan un mensaje muy especial tanto sara como álex y el resto de nosotros todo el equipo de veces os deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo así que eso para empezar seguimos por aquí que tenemos como siempre también la tarjetita que nos da las gracias por la suscripción y nos invita a compartir los proyectos en las redes sociales que aquí las tenéis todas utilizando el hashtag escrapea los box y detrás de esta tarjetita nos viene todo lo que contiene esta caja que como veis son un montón de cosas esta vez os la enseño porque ya sé lo que viene dentro después tenemos también esta lámina súper chula de eva olmo que pone felices fiestas y es un farol y yo de estos navideños súper bonito aquí tenemos una bolsita con un montón de cositas vienen engranajes de madera vienen en cintas trocitos de cuerda blanca unas anillas unos ailes una pincita lentejuelas bueno un montón de cosas vienen también estos dos botecitos de pintura acrílica este lila súper bonito satinado y esta otra que es como un cobre metalizado mirad qué color más bonito también nos viene este botecito que lo que contiene es de eso vale es un botecito con con queso nos viene este botecito de pigmento de la marca fábrica de coru y el color del pigmento aunque lo veáis así gris es este azul tan bonito y mirad también nos viene un rotulador de lettering de la marca artics que ya sabéis que son con punta de pincel por este lado y otra punta más finita por este otro seguimos pues aquí tenemos un lienzo también de la marca artics de 20 x 25 centímetros como no el proyecto extra fin de año que como podéis suponer este será el último mes y lo que contiene este mes son estas páginas impresas que forman un calendario con esta tarjetita que nos explica lo que es y el título del mes que como sabéis estos últimos los he estado haciendo yo y es el de diciembre y en breve intentaré subiros al canal el proyecto extra fin de año a ver el resultado final como queda pues si al final yo no es que soy así de filipitas y de sencillo bueno antes de enseñaros la colección yo solamente ver mi nombre aquí debajo de scrapealo para mí ya vale sí pues es que es no sé cómo explicarlo qué bonita es bueno voy a hacer como en todos los vídeos y lo voy a dejar para lo último vale seguimos con el interior de la caja y tenéis unas cuantas hojitas punteadas en tamaño a 5 unas cuantas cartulinas también en tamaño a 4 un acetato un velum y vale si recordáis la caja anterior venían unos papelitos en negro bueno pues en esta ocasión vienen los mismos papelitos pero en blanco vienen exactamente 8 papelitos vale estos son papeles para encuadernar bueno en este caso los vamos a utilizar para encuadernar también vienen cartulinas blancas normales que son de 250 gramos y vienen 5 dos cartulinas también en color crack y cinco cartones en tamaño de uno y medio de grosor mirad que de cosas viene este mes en la cajita vale y ahora aparte de todo esto y como ya habéis visto anteriormente también está la colección de papeles que voy a pasar a enseñarosla ahora mismo yo serás tonta vale voy a intentar hacer el resto del vídeo sin sin que me oigáis sollozar a ver si puedo a ver perdón porque he tenido que parar un poquito de grabar porque de verdad que la emoción me puede yo pensaba que ya ya la había visto impresa en una prueba y pensaba que esto no me iba a pasar pero pues sí creo que al final los nervios de tanto esperar por ella y de tanto desear tenerla en mis manos me han podido y como no como como buena llorona que soy pues al final al final he acabado llorando así que perdonad pero bueno ahora voy a pasar a enseñarosla directamente que ya veis la portada creo que indica bastante sobre qué va la colección yo no sé dibujar y la colección que cree que he querido crear es de mix media un poquito mix mediera no bueno os explico como siempre que en esta colección vienen por la parte de atrás de la portada estas tarjetitas y al final viene también una hojita de diecats y vale que más os cuento bueno en la colección se titula galerna y porque galerna bueno el caso es que yo no sabía qué titulo ponerle a mi colección y un día hablando con alex y sarah pues empezamos a decir diferentes nombres a ver si entre los tres se nos ocurría algo y de repente pues empezó a decirme alex que mi colección le recordaba pues a un invierno pues no sé por los colores las formas de los dibujos y tal entonces empezó os hará después a decirme nombres de tormentas o de vientos en general no y según dijo galerna y además me leyó lo que significaba galerna lo tuve claro que quería que mi colección se llamara así y galerna significa literalmente temporal porrascoso con ráfagas de viento y lluvia que agita peligrosamente las aguas de la costa cantábrica pues ya está eso se llama así esa es la historia no sé se nos ocurrieron nombres más divertidos se nos ocurrieron nombres diferentes pero me dio un vuelco el corazón cuando escuché este y se quedó sin más espero que os guste y a mí desde luego me encanta verlo ahora aquí escrito no sé ya me sonaba bien antes pero al verlo escrito pues me gusta mucho más y ya está esa es la historia simplemente del título pues ya está una anécdota más en esta colección ya sabéis que vienen 12 papeles de 250 gramos estampados a doble cara de 30 y medio por 30 y medio que son 12 diseños diferentes libre de ácidos y ligninas diseñados en españa por wadascrap o sea yo y fabricados en españa también por scrapéalo vale marca nacional que ya sabéis que yo apoyo súper súper al scrap nacional y mucho más a esta empresa bueno quienes me conocéis ya lo sabéis que que sí que los apoyo muchísimo que a mí me han ayudado muchísimo y que desde mi canal pues que creo que ellos ya lo saben pero de todas formas que muchísimas gracias por todo que estoy encantada con todo esto y que bueno pues espero estar a la altura de las circunstancias también a la hora de hacer el proyecto con esta cajita que por cierto ya lo tendréis seguramente cuando yo suba esto ya lo tendréis para las suscriptoras en el aula de scrapéalo así que dicho todo esto esperad un momento por favor que me voy a secar las lágrimas y enseguida os enseño toda la colección bueno ya estoy ya estoy aquí otra vez ay cómo se puede ser tan llorona por dios bueno voy a intentar que los veáis totalmente enteros a ver yo creo que ahí sí detrás de la primera hoja como os decía antes está esta hojita de tarjetas qué bonitas han quedado hoy me encantan me encantan y aquí debajo he puesto también este abecedario que mi intención no es recortar las letras sino utilizarlo así en cuadraditos pero bueno eso ya obviamente lo dejo a vuestra elección me encanta esta hojita de tarjetas os voy a poner esto sin hablar porque voy a empezar otra vez a llorar porque me conozco entonces yo sólo os voy a enseñar los papeles y luego os cuento pues algunas cositas de acuerdo así que empezamos por pues por este que es el primer papelito y a partir de aquí como siempre ya sabéis que se repiten pues por aquí la colección y al final de todo como os había dicho antes están los diecats que mirad qué bonitos han quedado perfectos en la parte superior como veis he puesto un montón de engranajes de colores y después algunas frases pues típicas scraperas scrapeando recuerdos momentos esto me hace feliz mi scrap room mi mundo el scrap es mi estilo de vida no me da la vida mi pasión súper fan el scrap une no dejes de soñar cinco minutos más y terminó y después he querido poner también estos tres a modo de por si los quisieras utilizar como título de lo del proyectito que vamos a realizar he puesto cuaderno de arte young journal y mi diario no sé qué os parecerá a mí desde luego me encantan bueno ya sabéis lo fácil que es quitar estos diecats de de aquí para para utilizarlos están genial me encantan y ahora que os cuento yo sobre sobre esta colección bueno lo primero es que para llegar a estos papeles he realizado muchos muchísimos para quedarme con estos me ha costado mucho porque había muchos que me gustaban había otros que me habían me parecieron paranoias que salieron de mi cabeza en un momento dado o por supuesto a mí me encanta me encanta desde luego que no puedo estar más contenta todos y cada uno de ellos me gustan muchísimo qué más os puedo contar pues es que estoy un poco en shock sinceramente porque de verdad que yo ya los había visto en una prueba pero es que son tan bonitos no sé no sé qué comentaros espero que os gusten muchísimo a mí estos colores son los que más me gustan siempre me han gustado estos tonos y por supuesto pues eran los tonos que yo tenía que utilizar en en mi colección así que espero que a vosotros también os gusten y pues me encantará ver todos y cada uno de los proyectos que vais a realizar con ellos que estoy segura que os van a salir maravillas y por favor etiquetadme todos y cada uno de los proyectos que hagáis estoy deseando ver qué maravillas salen de vuestras manos con estos papelitos súper chulos y bueno es que no no sé qué más deciros de verdad que estoy súper nerviosa bueno pues este regalito es el que me ha traído a mí este año papá noel por decirlo así de verdad que otra vez voy a hablar dos mil años más tarde yo de verdad ya me rindo no voy a seguir hablando porque ya no puedo no puedo voy a voy a voy a calmarme un rato bueno voy a avisar a Sara que me ha llegado porque ni siquiera le he avisado porque quería grabar cuanto antes este unboxing porque sé que después ya me iba a pasar esto no iba a poder parar de llorar así que voy a avisarla y ahora mismo en cuanto en cuanto coma porque ya son las dos y algo que no me he puesto ni a comer para grabaros esto pues en cuanto coma me voy a poner directamente a meterle mano a todo esto porque es que estoy deseando no sabéis cuánto repito que el tutorial que yo voy a hacer con esta colección lo veréis en en el aula de Scrapealo vale es el tutorial oficial de esta cajita número 12 y os lo encontraréis allí si no estáis suscritas bueno pues haré también algún vídeo de inspiración por el canal para que veáis el resultado final de cómo he trabajado con mi colección pues nada más espero de verdad que os guste esta cajita número 12 si estáis suscritas dejadme por aquí debajo qué os parece y si ya tenéis algo pensado que hacer con ella y si no lo estáis pues a qué esperas suscríbete porque desde luego cada mes esta Scrapealo box se supera y vuelvo a repetir también antes de irme que muchas gracias a Sara y Alex y bueno pues que gracias por hacer mi sueño realidad que es uno de los mejores regalos que he podido recibir estas navidades así que un súper beso enorme para ellos y otro para todos vosotros hasta pronto